Hoy, en Experiencias Lanix en Casa, tenemos a un artista que ha dedicado su vida a compartir la belleza de la cultura llanera a través del baile. Con ustedes, Kevin Durán. Experiencias Lanix, hoy con Kevin Durán, Acción. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programito más de Experiencias Lanix. Y en esta ocasión vamos a aprender de música. Y vamos a aprender de una historia súper interesante. Bienvenido, Kevin. ¿Cómo estás? Hola, Manuel. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar acá. De verdad que no me lo esperaba. Muchísimas gracias por la invitación. No, la verdad es que a nosotros siempre nos encanta platicar y con personas que tienen historias de vida muy interesantes. Y de hecho, tú creo que has contado muy pocas veces esas historias de vida. Hemos visto por ahí unos posts que dices, han sido años difíciles. Hemos tenido muchos retos. Sin embargo, poca gente conoce los retos y queremos un poquito conocer, empezando por la música. Y no me quiero adelantar todavía. Y después, por cuáles son los retos que has tenido que pasar y cuál es la situación actual, cuál es la situación a futuro. ¿Qué es lo que estás pensando? Entonces, ¿por qué no nos arrancamos por qué es la música llanera? Bueno, mira que casi creo que nunca me habían hecho esta pregunta. La voy a responder así, lo que se me salga, lo que me salga del corazón. Pues la música llanera es lo que vivimos nosotros, digamos los llaneros, los que nacimos en el llano colombo-venezolano. Porque digamos que tenemos el privilegio que la tenemos en ambos países. Creo que es tan especial por eso también. Entonces, los que nacemos allá siempre la sentimos. Así como el caleño con su salsa, creo que el costeño con su vallenato. Nosotros cuando escuchamos la música llanera se nos eriza la piel, es una pasión. Pues que creo que todos los llaneros, donde estemos en el mundo, en el último rincón del mundo, pues la vamos a cantar, la vamos a bailar. Y después lo que nos apasiona realmente. Pero, por ejemplo, ¿cómo se la describirías a alguien? Digamos a alguien que nos esté viendo en Rusia y que nos entienda en español. ¿Cómo se la explicarías? Oye, es difícil. Primero porque no sé hablar ese idioma. Ok, no. Pues que la música llanera, Dios mío, es lo que nos apasiona. Es lo que nos apasiona. La música llanera es una pasión. Es que es lo que nos identifica. Y lo que nos identifica a los venezolanos. Porque tengo que decirles, el joropo, o pues la música llanera, digamos que es venezolana, hace unos años la declararon Patrimonio Nacional de la Nación en Venezuela. Entonces, pues es un privilegio, es un privilegio llevarla por el mundo. Es lo que nos apasiona realmente. ¿Joropo también se refiere a la música o se refiere al baile? Es un ritmo. Es un ritmo que lo puedes cantar y lo puedes bailar. Ya. Bueno, ¿cuándo es el primer momento que tú recuerdas en donde hayas dicho, esto me gusta, este tipo de música me gusta? Ok, vamos a iniciar por el principio. Por el principio. Yo realmente, desde que tengo uso de razón, creería yo, tengo la música llanera en mis renas. O sea, es algo de que, como a los cinco años de edad, fue por culpa de mi madre, por culpa de mi mamá, porque soy el último de cuatro hijos. Entonces, mis padres son llaneros, ellos nacieron en los llanos venezolanos. Ninguno a mi mamá le salió artista. Y yo creo que ella vio como eso en mí, como ese don. Y ella como a los cinco añitos, ella sin saber tampoco mucho del baile de joropo, ella me empezó a enseñar en casa, como a los cinco años. Pero está la particularidad de que ella me empezó a enseñar a bailar, a bailar a joropo en la casa. Pero entonces, ella también me llevó, que si a la Casa de la Cultura, a centros culturales en mi estado. Yo nací en el estado de Varinas, en los llanos venezolanos también. Entonces, ella me inculcó que cantar, que si tocan instrumentos, que si bailar. Y yo inicié bailando, pero me llamó la atención cantar. Yo lo que hacía era cantar. Mi madre era como mi manager. Ella me llevaba a todos lados, a cualquier evento que pudiera ir, ella me llevaba. Entonces, yo inicié cantando música llanera. O digamos que fue lo que en un principio me llamó la atención. Después, a los años, o después que uno el hombre cambia de voz, a los 12 años aproximadamente, pues me incliné más en el baile y de ahí para acá, pues, no he parado. De hecho, por ahí creo que ahí tienes unos videos por internet que con la magia de edición vamos a poner, vamos a compartir, que tenías yo creo que como unos 9 años y ya estabas bailando. ¿Dónde te formaste? Fue práctica en casa, primero. Si esta pandemia fuese estado en ese momento, fuese sido perfecta. Porque mi mamá me enseñó en casa. Después, cuando ella realmente vio que yo tenía sedón. Sedón, porque es que yo te digo una cosa, a veces a uno le puede gustar mucho un arte en específico, pero si tú no tienes, digamos que las capacidades, es mentira, dedícate a otra cosa. Yo a veces he pecado por ser sincero, entonces eso es una realidad. A veces a uno le puede apasionar mucho algo, una cosa. Pero si no tienes ese don, si no tienes eso, algo, uno tiene un no sé qué, que es lo que te hace que, bueno, esto es para mí, yo me voy a dedicar a esto. Entonces, pues, después que ella vio eso en mí, me empezó a llevar a la Casa de la Cultura. Allá me formé realmente. Mi maestra principal, Carmen Rojas, en el estado de Varinas. De allí, pues, mi estado en su momento, digamos que era el boom de las fundaciones de baile de Joropo. Porque, bueno, eso es la tradición allá. Entonces, empecé ya después en una escuela más, digamos que más serio, algo más serio. Entonces, de ahí para acá fue preparación de escuelas y de fundaciones. Y acabas de decir algo súper interesante, porque sí hay que tener ciertos dones, tienes que tener cierta herencia, cierto ADN para ciertas cosas. Por ejemplo, yo jamás podré ser un atleta de alto rendimiento. Me canso en una cuadra. Así yo me ponga a hacerlo prácticamente todos los días. Yo creo que no llegaría a un nivel competitivo. Sí tiene que haber cierto ADN y la oportunidad que uno tiene es de que puedes probar diferentes cosas. Y luego, cuando se cruza tu ADN, tus cualidades, tus características con tu pasión, pues es súper afortunado. Y en ese sentido, yo te pregunto, ¿tú no exploraste otras opciones? ¿No dijiste, ah, bueno, me llama la atención la música llanera, pero déjame probar otras cosas? Mira, Manuel, yo te voy a decir una cosa. Yo he aprendido que uno tiene que ser muy realista. Y sobre todo los padres, cuando uno se está formando, deben ser muy sinceros y realistas con uno. Hay personas que le dicen, tú vas a hacer esto, esto y esto. Y realmente hay personas que no nos gusta o que no tenemos ese don o esa capacidad. Entonces creo que lo mejor es hablarle muy claro al niño. Y hablo del niño porque lo mejor es cuando uno está en la niñez. O sea, cuando tú vas creciendo con eso. Los padres a veces quieren que sus hijos hagan lo que ellos tal vez quisieron ser. Entonces lo ven en uno y hay personas que crecen haciendo lo que no les gusta. Y eso está mal. Para mí realmente está mal. Sin embargo, yo de alguna u otra manera a mí me encantó desde el principio. Porque pues mi mamá creo que supo psicológicamente como inculcármelo. Entonces a mí me apasionó. Oye, ¿pero no tuviste curiosidad por algo más? Yo fui creciendo con eso, con la música llanera, con el baile, con el canto, algunos instrumentos. Pero yo sabía que para los instrumentos no era bueno. Entonces digamos que no indagué por allá. A la medida de que pasa el tiempo, pues obviamente uno va creciendo. Yo estudié después que me gradué de primaria. Estudié en ese entonces en el único liceo de artes del país que estaba en Varinas. Y bueno, esa era la oportunidad perfecta para mi mamá para inscribirme. Y digamos que yo ya en ese entonces tenía un gran recorrido. Allá evaluaban mucho lo que era el currículum, lo que era tu experiencia. Y yo tenía un súper currículum. Entonces pues mi mamá de una me inscribió y yo quedé. O sea, quedé. Después de allí uno pues va estudiando. No es un liceo, no es un colegio normal. Porque tus materias digamos que tienen que ver más que todos con el arte. Entonces al llegar a uno a tercer año, uno tiene que escoger una mención. En ese entonces estaba la mención música, teatro y artes plásticas. Yo le dije a mi mamá, porque eso sí que he tenido yo, que desde un principio yo no he sido conformista. A mí me gusta indagar por acá, por allá, para ver en qué puedo ser bueno. Y yo muy bien me fue seguido por música porque era lo que estaba más relacionado a lo que hago. Y no, yo le dije a mi mamá, mi mami, no, yo quiero irme por artes plásticas. Realmente no sé si voy a ser bueno o malo, pero pues me voy a arriesgar. Y mi madre siempre me apoyó en todo. Eso sí, ella, todo lo que tuviese que ver con arte, ella me apoyó. Entonces nada, yo me fui por la mención artes plásticas. Fue un aprendizaje más porque algo que sí te tengo yo es que yo soy muy perfeccionista. Me gusta que las cosas salgan bien y me gusta hacer las cosas bien. Así no las sepa hacer. Pero yo investigo, yo busco, yo indago. Y bueno, nada, me gradué de 15 años como bachiller en artes, mención artes plásticas. Entonces digamos que esa fue otra rama que me arriesgué y pues lo logré. Y fue como que, ok, ya sé que no es mi pasión absoluta. Sí, sí, yo tenía claro que digamos que las artes plásticas era bueno, pero no era lo que me apasionaba realmente. Y luego entonces, ¿cómo sigues explorando el tema de música? Porque también no sé en qué momento completamente decidiste, no, pues yo ya no canto, sino que me dedico mucho más al baile. Porque yo en mi momento de adolescencia, a los 12 años de edad, yo participé en mi último concurso infantil. En ese entonces, hasta los 12 años de edad era el rango. Y digamos que ya uno el hombre va notando su cambio de voz. Y yo gané, para mí, que es uno de los mejores festivales infantiles en mi país. El Gabancito de Oro. A los niños, los que me están viendo saben que el Gabancito de Oro es uno de los festivales, digamos que más importantes en mi país. Y pues era como un reto. Mi mamá siempre me decía, si tú lo vas a hacer, tienes que ganar. Ella siempre me llevó a los concursos. Yo en mi infancia, yo no me acuerdo de mi infancia. Yo me acuerdo de mi infancia era porque estudiaba y porque participaba en concursos, en eventos y estaban metidos de lleno en la cultura. Entonces, esa era como mi edad tope, de que si yo no ganaba esos festivales en ese entonces, pues no. Entonces, nada, participé a los 12 años, lo gané. Y digamos que uno tiene como un año que uno viaja a todas las ciudades, representando, digamos que a la empresa que está organizando el festival. Y yo ya estaba notando mucho mi cambio de voz. Llegó un momento que yo fui a una ciudad importante. Fui a Maracaibo y mi voz ya no daba para más. Se me salieron los gallos, lo que llamamos gallos. Entonces, eso para mí fue bastante frustrante porque se burlaban de mí. De ahí yo me sentí muy mal. Empecé a tomar cosas para las cuerdas vocales porque tenía que cumplir con el año completo. Entonces, pues lo logré. Cumplí con el año completo, pero digamos que fue frustrante para mí. Después de allí dije, no quiero saber más del canto. No es lo mío. Empecé a bailar porque ya yo venía bailando, pero digamos que no era mi fuerte. En ese entonces, ahí fue donde yo me dediqué de lleno a bailar. Empecé a viajar. Esa es de las oportunidades que te da de ser artista. Yo viajé mucho. Yo recorrí creo que todo el país y parte de Colombia. Yo venía sobre todo a las ciudades del llano, a los llanos orientales. Y empecé a viajar y a viajar y a viajar y eso a uno como que lo motiva muchísimo. Oye, pero te detengo ahí tantito. ¿En qué momento llega la decisión de Colombia? Te me estás adelantando. Te me estás adelantando. Y es que ya estás platicando de los recorridos por Colombia. Entonces yo también como que dije, no, espérame. Pero es que como Colombia y Venezuela se comparten un mismo llano, acá en Colombia también hacen concursos de música llanera. Entonces yo venía sobre todo con las fundaciones que estaban en ese momento a competir en concursos porque acá hacen concursos también de grupos de Joropo. En Venezuela también. Y para nosotros era un reto venir porque yo te digo una cosa. Lamentablemente en mi país, y lo digo así con mucha sinceridad y con mucha base, podemos ser el país que tiene arraigada su Joropo, su música llanera, que le decimos música venezolana, pero lamentablemente no se valora como yo quisiera que lo hicieran. Acá en Colombia, siendo solamente los llanos orientales, donde se escucha la música llanera, lo valoran muchísimo más. Entonces para nosotros era un reto venir, era un agrado, era una emoción. Y cuando uno estaba, digamos, más joven en su adolescencia, uno quería venir también por conocer, pero sobre todo por participar y hasta por ganar. Porque yo llegué a una fundación donde un colombiano fue su director, que se llamó El Repic. Entonces él nos trajo, conocimos parte de los llanos orientales, nos traía a competir, muchas veces ganamos, muchas veces perdimos, pero lo importante para nosotros era participar, ¿no? Entonces ahí es donde inicia Colombia. Ahí es donde digamos que uno conoce Colombia y para nosotros es un reto. Si tú ya estabas participando, estabas participando yendo y viniendo, ¿no? Sí, señor. Ahí fue donde te das cuenta un poquito del tema en donde, oye, pues que en Colombia lo están fomentando bastante. Y tú te uniste, de hecho, a un grupo en Colombia, si no me equivoco, ¿no? Déjame y te cuento. Después que yo me gradué de bachiller en artes, yo no quería estudiar nada que tuviese que ver con el arte en mis 15 años. Entonces yo le dije a mi mamá, yo quiero estudiar otra carrera, como ingeniería, alguna ingeniería medicina, me llamaba mucho la atención porque ya estoy saturado con tanto arte. Yo nunca lo voy a dejar de hacer porque es mi pasión, pero sí quería indagar otra cosa. Resulta que en mi país hacen unos exámenes donde te ponen ciertas carreras y yo la última que coloqué en mi lista fue educación, mención, artes. Porque, bueno, yo dije, fue lo que estudié en mi bachillerato, es lo que me apasiona. Bueno, vamos a agregarla porque, ajá. Resulta, pasa y acontece que yo quedé seleccionado para estudiar educación, mención, artes, sin necesidad de inscribirme ni mucho menos. Pero yo no la quería estudiar, pero mi mamá sí quería. Entonces ella me decía, hijo, pero no pierdes esa oportunidad. Cualquier artista lo quisiera hacer. Entonces yo le dije, mami, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a estudiar esa carrera, pero también voy a estudiar otra parte. Bueno, entonces me inscribí en dos universidades distintas para estudiar ingeniería industrial y educación, mención, arte. Pero entonces llegó el momento en que mi mamá me dijo, bueno, ok, usted va a estudiar las dos carreras, pero usted no va a salir más, usted no va a viajar más. Se olvida del joropo, se olvida de la música. Ahí yo lo pensé, yo dije, yo estoy muy joven. Yo estoy muy joven, puedo muy bien estudiar una carrera. Después que me gradúe, pues estudio otra con mis propios ingresos. Y nada, decidí retirarme de la ingeniería industrial y me quedé estudiando educación, mención, artes. Yo tenía el privilegio de que venía de un colegio de artes y todo, absolutamente todo, o en su 90%, lo que me dieron en la universidad, yo ya lo había visto en bachillerato. Entonces yo dije, es mi oportunidad de adelantar muchas materias porque tenía ese privilegio, porque quería seguir viajando y bailando. Mi carrera duraba cinco años y yo lo hice en tres años y medio. Yo me gradué casi cumpliendo los 20 años de edad. Porque quería viajar y porque quería hacer mucho, o sea, porque quería bailar. Porque digamos que la universidad no te daba casi el tiempo. Entonces yo la saqué súper rápido y nada. Yo decía, yo me gradué, viajo, sigo viajando, sigo bailando. Pero yo no quería parar allí. Yo quería seguir estudiando otra carrera y hasta hacer una maestría. Entonces, pues digamos que se me hizo muy fácil porque, pues, me gradué súper rápido y nunca me impidió estudiar y hacer lo que me apasiona como artista a su mismo tiempo. ¿Tuviste la oportunidad de involucrarte en algo durante la universidad? ¿O fue, digamos, hasta que terminaste que te volviste a incorporar? ¿Y cómo te incorporaste? No, yo nunca me desligué. Yo nunca me desligué del arte. Yo siempre seguí bailando. Simplemente que en la universidad daban oportunidades de que tú viajaras y tú cuando regresabas, pues, de alguna u otra manera se echaba bailando. Tú pagabas los exámenes, no sé. Pero pues ya yo sabía lo que íbamos a hacer porque ya lo había visto en bachillerato. Entonces esa fue mi facilidad. Bueno, luego de allí, mi hermana ya se había graduado y ella me dijo, Kevin, mira, apostilla tus papeles universitarios, de bachillerato, todos tus papeles personales por si acaso. Con la motivación de ella, pues, yo lo hice desde un principio, apenas me gradué. Yo apostillé todos mis papeles porque de alguna u otra manera, uno por allá tenía una intuición de que sabíamos lo que podría venirse más adelante. Para los que no sepan, la apostilla es en que tus estudios tengan validez en múltiples países. Sí, señor, en el extranjero. Bueno, entonces apostillé mis papeles, duré un año haciendo ese proceso. Empecé a estudiar comunicación social y hacer una maestría en gerencia. Cuando tú estás graduado, cuando tú estás realizado profesionalmente, tú quieres ejercer tu carrera, tú quieres trabajar para eso. Y a mí nunca se me dio la oportunidad. Nunca pude ejercer porque si no tenía palanca, digamos que palanca era algún conocido que trabajara en algún ministerio para que me dieran trabajo, pues no podía ingresar. Entonces, a veces como esa frustración de no poderlo hacer y de que en tu estado no te tomen en cuenta por lo que has hecho, por tu recorrido como artista que has hecho. Entonces tú dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo acá? O sea, yo tengo muchas capacidades para hacer cualquier cosa artísticamente. Y bueno, llegó un punto en que yo ya me había desligado de cualquier fundación o grupo de Joropo, creo que fue en el 2017, que yo estaba ya saliendo de mi última corporación o fundación que se llama Fundaca. Entonces el director le salió un evento acá en Bogotá con el consulado colombiano de Varinas. Salió un evento para bailar acá en Bogotá. Entonces, digamos que él necesitaba gente que viniera a bailar. Y dije, bueno, esta puede ser una gran oportunidad. Entonces, pues yo dije que sí y vinimos y bailamos con el consulado de Colombia. Las oportunidades a veces se te presentan una sola vez. Y si tú no las aprovechas, lo pude haber intentado y no lo logré o lo intenté. No, y es que no te arrepientes de lo que hiciste. Siempre te arrepientes de lo que dejaste de hacer o con lo que dejaste de pasar. Exactamente. Entonces, nada, yo dije, esta es mi oportunidad, así sea en un minuto, de yo decirle a la consul que yo quiero venirme a Colombia a vivir, pero yo no quería venirme a probar suerte. Me daba miedo porque, pues, digamos que todavía estaba muy chamito. Estaba muy joven para las personas que no saben qué chamo. Entonces, yo le dije a ella, ¿cuáles eran las posibilidades para tener una visa de trabajo y poderme venir a trabajar acá en Colombia? Que ya yo tenía todos mis papeles legales para poderme venir. Ella de una me dijo que sí, que sí, que apenas llegara a Varinas, pues gestionábamos eso. Resulta de que llegamos a Varinas y, lamentablemente, en ese entonces había una protesta de estudiantes. Eso fue en el mes de abril, el evento acá en Bogotá. Y yo ya sabía qué era lo que quería hacer y a dónde quería ir, porque nos fuimos a hacer un evento a Funza y allá hay un centro cultural y yo había hablado con gente de allá. Yo dije, yo me quiero venir para acá, ¿qué papeles o qué requisitos se necesitan? Y yo ya sabía lo que quería hacer, o sea, ya yo estaba súper mentalizado. Resulta que había la protesta de estudiantes y la consul no había llegado a Varinas. Entonces, yo tenía ya todo planificado porque en el mes de julio, junio, julio, finales de junio, se hace el torneo internacional del Joropo en Villavicencio. Y ellos nos daban el beneficio de que nos enviaban el transporte y nosotros veníamos sin costearnos nada. Yo dije, esta es mi oportunidad de yo sacar mi visa, poder ahorrarme ese dinero del pasaje, venirme hasta Villavicencio y luego que se acabe el torneo, pues yo me voy a Funza. Y listo, o sea, yo dije, estoy hecho. Pero a veces las cosas no salen como uno las planifica. O sea, resulta de que, pues, llegó el mes de mayo, llegó principio de junio, todavía estaba la protesta de estudiantes, la consul no se podía ir a Varinas todavía. Ella llegó realmente para decirte los últimos de junio cuando ya nosotros nos veníamos al torneo. Y yo ya estaba mentalizado y decía, yo dije, no, o sea, ya no puedo, o sea, yo me tengo que regresar a Varinas porque yo sin la visa no me quería venir. Entonces, ella llegó dos días antes de nosotros venirnos y se contactó conmigo, hermosa ella. Entonces, Kevin, aquí estoy. Estos son los papeles que necesito, me dijo de una vez. Yo me contacté con la gente de Funza, pero resulta que en ese momento creo que la directora o algo así de cultura estaba de vacaciones. No recuerdo muy bien, simplemente que me dijeron, Kevin, lamentablemente no te podemos tener los papeles para allá. Yo no sé, yo dije, yo de alguna u otra manera tengo que lograrlo, tengo que contactar a alguien. Yo tenía unos contactos en Villavicencio de un director de una corporación, pero nuestra comunicación no era tan seguida, no era tan frecuente. Pues yo le escribí sin pena ni nada, maestro, me quiero ir a Colombia, quiero ir a trabajar, pero necesito estos papeles que podemos hacer. Manuel, ese señor ni siquiera me dijo sí ni no. Lo único que me dijo fue, ya en tu correo están todos los papeles. O sea, eso fue una emoción. Para que nosotros empecemos a comprender un poquito el poder del Internet. Ya estás hablando de tiempos en donde ya existía WhatsApp y ese tipo de cosas, ¿no? Antes de eso no había una forma muy sencilla de que pasara lo que lograste. Era bastante más complicado, incluso cuando tú tenías nada más el email como una herramienta, pues tenías que sentarte a redactar y era como que listo, déjame empiezo a redactar y a ver si me responden. Y específicamente se tenía que sentar una persona en una computadora para poder atender su Internet. Ahorita fue, Tim, sí, no, y lo bueno es que no tuviste pena en hacerlo, ¿no? No, yo digo que cuando a ti se te presentan las oportunidades, tú tienes que aprovecharlas. Yo decía, es ahora o nunca, es ahora o nunca, porque este es el momento. Manuel, yo logré tener mi visa en la mano a las 12 de la madrugada del día en que yo me iba a venir a Colombia. Yo ese día lloré, eso fue una emoción que yo dije, lo logré, Dios mío, gracias. Bueno, yo llegué a Villavicencio, llegué al torneo. ¿Pero qué dijo tu familia? ¿Qué te dijeron en casa? Mi mamá siempre me apoyó y mi papá también. Ellos siempre me apoyaron en todo, con todo el dolor del mundo, porque yo te digo una cosa, el emigrar es algo que no se lo deseo a nadie, y más cuando tú tienes una vida ya realizada, digámoslo de esa manera, cuando tú convives con tu familia, cuando te crean valores, cuando tienes una tradición, cuando eres de un país que estás muy arraigado a él, y emigrar no es nada fácil. Sin embargo, mis padres, pues, siempre han confiado en mí, me han apoyado, han creído mucho en mí. Entonces, ellos me dijeron, pues, Kevin, si esa es tu oportunidad, si lo quieres hacer, hazlo. O sea, ellos están conscientes, y estaban conscientes en su momento, de la situación que estábamos viviendo, y de lo que tal vez podría venirse más adelante. Se me eriza la piel, porque yo nunca he hablado de esto, y es muy difícil, porque emigrar, ver a tus padres allá, que se quedaron solos, tú venirte con una mano adelante y otra atrás, porque venías a un país que realmente y literalmente no conocías, tú habías venido simplemente de pasada, no sabías lo que te iban a enfrentar. Exacto, exacto, y ese es el punto. O sea, las personas que no se han detenido a pensar, y que no han emigrado alguna vez en su vida, pónganse a pensar esto, voy a un nuevo país, donde, pues sí, qué bueno que tenga el mismo idioma, pero no tengo la menor idea, probablemente, si llegué a contactar a alguien, y sé que voy a llegar a algún lugar, no sé cómo es ese lugar, no sé en qué zona estoy llegando, me va a alcanzar o no me va a alcanzar lo que traigo para poder pagar los servicios, tengo o no tengo ropa suficiente, o sea, todas esas son cosas que pasan por la cabeza de uno cuando emigra, y literalmente dejas atrás, pues no solamente muchas comodidades y las familias, sino dejas atrás familia, dejas atrás tradiciones, dejas atrás seguridad, ¿no? Y es supremamente complicado. Sí, señor, dejas atrás tu cultura, y tú piensas que ya al venirte tienes tu vida hecha, y no es así, no es así, uno se viene, y digamos que allá uno no estaba acostumbrado a un ritmo de vida, yo nunca estaba acostumbrado a vivir solo, uno no sabe lo que va a pasar, digamos que uno piensa de que todo es color de rosa, porque ya yo tenía mi visa, ya yo tenía mi pasaporte, yo dije, estoy en mi felicidad plena, porque voy a trabajar en una corporación cultural, en lo que sé hacer, en lo que artísticamente sé hacer, y profesionalmente también, porque a mí me dieron la oportunidad de ser instructor, ser instructor, digamos que es una responsabilidad mucho más alta, y yo decía, no, lo tengo todo, tengo mi vida hecha, pero no, o sea, llegué, y tú no sabes qué es pagar un arriendo, tú no sabes lo que tú decías que es pagar servicios, a dónde vas a llegar, y yo no tenía la plena idea ni siquiera dónde iba a dormir, eso nunca lo contemplé, nunca lo hablamos, nunca se habló, eso se habló el día en que terminó el torneo internacional del Joroki, después de allá yo decía, bueno, y entonces, ajá, terminó todo, y yo qué hago, para dónde voy, ahí sí tenía pena, ahí sí tenía pena, yo no sabía qué decir, no sabía qué hacer, luego me puse en contacto con el director, y él tampoco, creo que en su momento quizá, él no me lo quería decir, pero él tampoco como que sabía qué hacer conmigo, porque también, digamos, que él tenía esa responsabilidad de que él me había dicho 20, pero pues, creo que él no se lo planteó, ni mucho menos, entonces nada, él me llevó a casa de su mamá, Dios mío, es vivir con otra familia, otra cultura que realmente es muy parecida, pero no es la misma, es convivir con otras personas, por lo cual le agradezco mucho al maestro Diego Fernando Rojas, de la Corporación Danzac, que me dio esa oportunidad, pero te cuento algo, yo empecé a trabajar como al mes, después de haber llegado, e incluso, eso fue para mí muy fuerte, porque tú no sabes qué hacer, te falta el dinero, tú quieres ayudar a tus padres, tú no lo tienes, yo lloraba casi todos los días por allá escondido, me daba mucha pena de que me vieran llorar, y yo no se lo decía a nadie, y lamentablemente, yo llegué en un punto, digamos que no muy fácil de la Corporación, entonces, yo llegué en julio, empecé a trabajar como en septiembre, que me dieron un grupo, de los tantos que hay dentro de la Corporación, pero yo recibí un pago real en diciembre, y yo tuve la oportunidad, y le agradezco tanto a mi gente, porque nunca me desampararon a las personas que yo les daba clase, que era un grupo de adultos, ellos se la rebuscaban porque ellos veían en mí, como esas ganas de trabajar, ese querer salir adelante, me hice querer mucho de ellos, y yo también los quiero y los amo mucho, les mando saludos en estos momentos, que sé que seguramente van a estar viendo esta entrevista, porque todavía tenemos contacto, y ellos hacían clases extras, aparte de las que teníamos dentro de la Corporación, para darme un incentivo a mí, porque digamos que no era un pago monetario grande, pero era un incentivo que me podía ayudar, para poderme cortar el cabello, para poder comprar algo de comer para llevar a la casa, porque a mí me daba mucha pena no llevar algún tipo de comida, entonces, a pesar de que lo comprendían, pero es eso, es eso, no tener ropa, no tener a veces cómo comerte algo, cómo ayudar a tus padres, querer hacerles saber a tus padres, de que estabas bien, cuando seguramente no lo estaban, y ellos seguramente van a estar viendo esto, esto nunca lo he dicho, pero no, no todo es color de rosa, uno pasa mucho trabajo, imagínate, pasé yo tanto trabajo, y no me quiero imaginar las personas que llegan, de verdad, sin nada, entonces, fue muy, muy, muy difícil, de verdad, luego pues, luego en diciembre, pues ya recibí mi primer pago, fue todo lo que trabajé, yo pude viajar a Venezuela, pude llevarle algunas cositas a mi familia, pude compartir con ellos, y bueno, ya en enero regresé, ya fue a trabajar de lleno ahora sí, con la corporación. Y eso fue como que un lapso de tiempo, lo platicas a lo mejor cortito, pero como que fue un año, dos años que estuviste en esas, en esa aventura, por llamarle de alguna manera, ¿no? Esos momentos son los que a ti te inspiraron, para canto y bailo por ti. Creo que las experiencias a uno lo enseñan mucho, las experiencias a uno lo enseñan mucho, voy a volver otra vez a ese punto, yo siento que a veces uno cumple etapas, en cierto momento, hasta el año pasado, yo sentía que cumplía ya con mi, con esa etapa, yo quería ya hacer otras cosas, sentía ya que tenía la capacidad, para poder emprender y hacer otras cosas, es una decisión también súper difícil, porque al tú querer emprender nuevamente, y querer empezar de cero, es decir, bueno, otra vez, iniciar es regresarme, pero ya ahí estaba pensando solamente, o sea, estaba pensando en mí, yo decía, lo que quiero hacer, o sea, ya, ya quiero reinventarme, quiero hacer mis propias cosas independientes, yo sentía que esa era una experiencia, que me daba la oportunidad, para yo sentir que tenía capacidades extras, y que podía hacer quizás solo, pero que en su momento hay temores, si te va a ir mal, si te va a ir bien, y yo dije, pues yo soy de riesgos, si me va mal, pues aprendo de eso, y si me va bien, sigo adelante, entonces yo decidí venirme de Villavicencio a Bogotá, fue una decisión súper difícil, porque mal o bien, yo tenía mi sueldo, yo vivía cómodo, pero eso era lo que no me gustaba, ¿sabes? Estar en mi zona de confort, estar cómodo, yo decía, yo quiero emprender, mira que lo que estoy haciendo hoy en día, o donde estoy hoy en día, es un sueño que nunca tuve, porque yo en mi adolescencia, o mientras crecía, yo decía que nunca quería ser instructor de danza llanera, sin embargo, las experiencias, o el tiempo me llevó a que yo sabía que tenía esa capacidad, y ese don, y lo aprendí en Villavicencio, ahí supe que podía hacer mucho con eso, y que realmente sí me apasionaba, entonces yo decía, quiero formar, quiero hacer mi propia empresa, quiero hacer mi propia corporación, ahí fue donde tomé la decisión, pues porque también tenía una motivación, acá en Bogotá, que es mi mejor amiga, que es cantante también de música llanera, Rosángela Belisario, que es también una emprendedora, que la amo mucho, que le envió también un beso enorme, ella sabe que la quiero, que la amo, y que nada, que deseo los mejores éxitos para ella, bueno, ella también fue una motivación para mí, y ella me dijo, vente, vente, acá de alguna u otra manera salimos adelante, también fue empezar nuevamente de cero, porque acá en Bogotá, pues yo no tenía nada, yo no tenía ningún trabajo fijo, yo llegué, fue a la casa de ella, donde vivíamos entonces, con sus padres, con una mano adelante y otra atrás también, con poquitos de ahorros, no era mucho, fue un riesgo que tomé, por mis sueños, digámoslo, digámoslo de esa manera, pues pasó el tiempo, yo duré como cinco meses acá, que no hacía nada, porque ahí es donde tú empiezas también a darte a conocer, que te vuelvan a empezar a tomar en cuenta, qué hacer, qué trabajar, a dónde voy, qué hago, la gente ya se empezó a enterar desde que yo estaba acá, ya sabían algunas personas de mi trayectoria, que tuve en Villavicencio, empecé a trabajar en un restaurante, empecé a hacer, a trabajar en serenatas, me empezaron a dar la oportunidad, de trabajar dando serenatas, con Almayanera Show, que también le agradezco mucho, daba serenatas en casas, en apartamentos, íbamos, bailábamos, terminábamos súper tarde, luego me dieron la oportunidad, de trabajar en un restaurante, acá en Bogotá, en un asadero, la campechana llamada hoy en día, y allá ya habían bailadores, entonces yo decía, este es el momento, si yo vine a crear una corporación, si yo vine a crear mi empresa, este es el momento de yo conocer a la gente, a los bailadores, a los chicos que quieren también formarse, que quieren volar, entonces yo también les metí la idea de que quería hacer una corporación, ahí salió un evento, un evento acá en Bogotá, y también a la persona que le agradezco mucho, Anita Carranza, yo una cantante de música llanera, ya también me motivó muchísimo, me dijo, hijo hágalo, yo estoy haciendo un evento, si quiere agarre estas parejas que están acá, haga una coreografía y baile con ellos allá, yo digo que uno, cuando está iniciando, debe comerse las verdes, para luego comerse las maduras, entonces yo decía, bueno, no nos van a pagar, no es pago, pero es algo que va a dar, que la gente va a conocer tu trabajo, allá iban a ir muchos artistas, iban a ir músicos, directores de bandas, de conjuntos, de música llanera, cantantes, en fin, era un, digamos que un trampolín, para ayudarme a conocer, y dicho y hecho, fui, vieron el trabajo, a la gente le gustó, y esa fue una motivación más, pues súper grande, después de allí, digamos que yo tenía mis ingresos con las serenatas, y mis ingresos con el restaurante, digamos que no era el más alto, pero bueno, yo decía que tenía trabajo, y hoy en día todavía lo hago, porque eso no desmerita ni deshonra nada, entonces, creé mi corporación, Corporación Artística Orinoco, y llamada Corporinoco, eso para mí, ha sido de las cosas más grandes, todo lo que tú creas en tu mente, lo puedes realizar, ahí es donde yo le digo a las personas, que crean en ustedes, que crean en sus capacidades, pues creé mi corporación, en febrero, digamos que fue la inauguración, eso fue un boom, ha sido un boom, muchísima gente, mucha gente me apoyó, agradezco mucho a las personas que han estado allá, agradezco a mis alumnos, a los que han estado allí, los que no me han dejado solo, entonces pues a partir de allí, ha sido mi crecimiento, Canto y Bailo por Ti, surgió por lo que estamos pasando actualmente, hoy en día, pues convivo con mi mejor amiga, quizá las situaciones nos han llevado a esto donde estamos hoy, ver mucha vulnerabilidad por lo que estamos pasando, a veces yo digo que las cosas pasan por alguna razón, y de las cosas malas, de las situaciones difíciles salen cosas buenas, ambos nos unimos, no estamos establecidos como queremos estar, pero yo he dicho que las redes sociales es un trampolín, es un impulso, o sea la gente, es una plataforma muy grande que la gente te puede observar, y que tienes esa oportunidad de poder llegar hasta ellos, y si nosotros con nuestro talento, con nuestro arte, podemos ayudar, así sea como aportando un granito de arena, a personas que están mucho más necesitadas, porque quizá nosotros lo podamos estar, pero hay muchas personas que también tienen más grado de vulnerabilidad, pues lo vamos a hacer, y de ahí surgió Canto y Bailo por Ti. ¿Dónde conoces a Rosángela? ¿Cómo la conoces? Ay, eso hace mucho tiempo en Venezuela, en festivales, en festivales, en festivales la conocí, y pues ahí empezamos a tener contacto, y también de alguna u otra manera, la situación nos llevó a tener más comunicación, y bueno, ahora acá estamos, con altos y bajos, porque de eso se trata. Y han tenido, de hecho, pues varias iniciativas juntos, Canto y Bailo por Ti, tú tienes tu corporación, tú ya te, pues tú ya te estás levantando, y aún así hacen una iniciativa, y quiero que me expliques por qué, que es irse de artistas a la calle. Manuel, nosotros siempre, siempre hemos pensado, que uno tiene que explorar, lo que vive el artista en su totalidad, ella, pues ella también tuvo sus momentos, ella también cantó en Transmilenio, y ella hizo muchas cosas, cuando yo vivía en Villavicencio. Entonces, llegó el punto en que dijimos, ¿qué sentirán esas personas, que van a la calle, que van a algún sitio determinado, a ganar dinero, por lo que le den en el momento? O sea, sin saber, si tú vas a hacer tu presentación, y no te va a dar nada. Entonces dijimos, vamos a probar, y siempre hemos sido así, de retos, porque queríamos vivir, realmente, que sentía un artista de calle. A mí no me gusta esa palabra, no sé la verdad cómo llamarlo, pero en su momento, pues le llamamos, fue artista de calle, porque eso es lo que hacen realmente. Entonces, nada, llegó un día, nos levantamos, empezamos a grabar nuestro día, desde que nos levantamos, hasta que nos fuimos en Transmilenio, hasta que llegamos hasta allá, cómo hacíamos para almorzar, no teníamos un peso, porque lo quisimos hacer, muy real, a pesar de que no fue, digamos que el 100%, pero lo quisimos hacer, muy real, porque yo digo que a veces, uno no valora, esas personas, y eso se necesita, de mucho coraje, de mucho valor, hay que valorar, a todo aquel artista, hay que valorar, a toda aquella persona, que haga arte, nosotros quisimos vivir, en carne propia, que era lo que sentían, y por eso nos atrevimos. Digo, mucho espíritu emprendedor, y ahorita creo que eres, bastante afortunado, aunque todavía tienes, mucho por hacer, mucho por crecer, eres extremadamente joven, con sueños bastante altos, que pues bueno, poco a poco vas a ir logrando, y al mismo tiempo, pues muy admirable, muy humilde, lo que haces, de mantener la conexión, de mantener los pies en la tierra, con ese tipo de curiosidades, e iniciativas, siempre, siempre vale la pena, hacer cosas, que te ayuden a volver, a aterrizar, y decir, ok, déjame recuerdo, de dónde vengo, y déjame recuerdo, y déjame entiendo, cómo son otras cosas, y cómo la pasan a otras personas, no todas la tienen fácil, hay que lucharla, y es que siempre decimos los artistas, que todo es color de rosa, que todo es súper bien, pero no, uno pasa muchas cosas, uno pasa injusticia, uno pasa trabajo, a veces no te dan de comer, a veces vas a un concurso, de música llanera, y no tienes dónde dormir, para mí la humildad, es las acciones que tú hagas, sin decir nada, aterrizar, saber de dónde vienes, saber lo que tienes, saber que en algún momento, tú no, no estuviste ni para comer, saberse igual con todos, con cualquier persona, sí señor, entonces por eso, yo prefiero accionar, antes que decir cualquier cosa, que las acciones, hablen por sí solas, de hecho por ahí, te vimos que hasta, estás también entrevistando, no, estás entrevistando a gente, del mundo de la música llanera, algo que nunca, nunca pensé que iba a hacer, porque es que eso surgió, porque mi mejor amiga es cantante, entonces, yo veía, que los cantantes llaneros, ellos se unían, para hacer covers, para hacer cualquier cosa, para hacer, se apoyaban entre ellos, salían en redes sociales, uno acompañándose con otro, y de alguna u otra manera, se los da a conocer, demuestran unión, y yo decía, bueno, pero y por qué, o sea, porque solamente los cantantes, y los bailadores, para cuándo, o sea, cuándo nosotros nos unimos realmente, cuándo nosotros nos damos a conocer, cuándo vamos a dar a conocer, a aquel joven, que está emprendiendo, o a aquella persona, que nunca le hayan hecho, hayan hecho un homenaje, o que nunca conozcan de verdad, lo que han sentido en algún concurso, porque hay personas con trayectoria, entonces yo dije, bueno, yo no quiero hacer, ningún tipo de cover, ni mucho menos, pero entonces quiero, dar a conocer a mis bailadores de Joropo, ante el mundo, y que la gente sepa quiénes son, entonces yo dije, bueno, la mejor manera, es contactarlos, así yo no los conozca, si yo no tenga ningún tipo de contacto con ellos, pero pues, entrevistarlos, y que el mundo, y las personas, pues los conozcan, y para mí, esa es una manera de unirnos todo, y de conocernos, entonces pues, de allí surgió la idea, y es que con las redes sociales, no tienes filtros, y tienes un alcance global, entonces, qué bueno que mucha gente, está empezando a hacer eso, y sabes por qué, a lo mejor, no se hacía antes, y de hecho, también fue algo, por lo que pasamos nosotros, es que creíamos, así, no, es que esto, a lo mejor, no sale con la mejor calidad, deberíamos de siempre tener un set, y deberíamos de tener muchas cosas bien complejas, pero la gente, al final del día, es la que está juzgando, y la gente nos está diciendo, me gusta el contenido, qué bueno que lo hacen, yo no conocía esta faceta de esta persona, entonces, al final del día, la calidad tiene más que ver con el contenido, más que si, que si esta cortina está horrible, o no está horrible, ¿no? Entonces, por eso nosotros también lo estamos haciendo, y nos encanta, lo estamos de hecho disfrutando bastante, si quiero regresar a la sed, lo extraño, pero pues también esto, les está gustando, al menos esa es la, la percepción que tenemos, con base en muchos comentarios, que recibimos, tanto directamente en las redes sociales, como en persona, como también por correo electrónico. Creo que lo importante es reinventarse, y de hacer de la situación, de lo negativo, sacarlo positivo, entonces, nada, es llevarle contenido a la gente, a sus casas, es saber, de que uno está haciendo las cosas, con amor y con mucha pasión. Sí, y mira, y hay situaciones en las que, definitivamente no puedes hacer nada al respecto, y entonces, no vas a poder cambiar, la situación en la que tenemos, está totalmente fuera de control, esta es la situación actual, y el reconocerlo, y empezar a hacer, independientemente de la situación, en lugar de quejarse, eso es lo que va a ser la diferencia. Planes, a corto, mediano, plazo. No sé, yo creo que eso, me gusta vivir el momento, me gusta vivir el momento, de cierta manera, si uno tiene como sus objetivos, sus metas trazadas, yo quisiera ser a corto plazo, un gran director de mi corporación, un gran empresario, quisiera ser un gran creador de videos para YouTube, quisiera ser esa inspiración, que ya estoy diciendo para la gente, quiero darles a entender y demostrarles que aún no teniendo nada, tienes mucho, y si puedes hacer, si puedes crear, decirle a la gente, que crean en ustedes mismos, en fin, son muchas cosas que quiero hacer, quiero ayudar, quiero aportar, quiero llevar mi cultura llanera al mundo, que lo conozcan, en fin, son muchas cosas. Alguna vez a mí me preguntaron, ¿qué quisieras ser? Me lo recordaste en ese instante, y la pensé mucho, y mi reflexión fue, quisiera ser un ejemplo, para alguien, para quien sea. Un ejemplo, un ejemplo total, un ejemplo, una inspiración, para todo el mundo, y eso, eso realmente es lo que quisiera ser. No, pues me da mucho gusto escucharlo, y pues bueno, normalmente nosotros, para terminar un poquito el programa, además de invitarlos a que nos, se suscriban, den click, y compartan, etcétera. Por favor. Tú sabes, lo tienes súper presente, de que nos encanta que nos dejen un mensaje. Entonces, Kevin, ¿qué mensaje das, para que se inspire ahí, las personas a las que tienen miedo, de hacer algo, de dar el primer paso, a las personas que ahorita se sienten agobiadas, a las personas que a lo mejor se están quejando, para que se inspiren, y empiecen a hacer, y empiecen a actuar? Realmente a todas las personas, en cierto momento, nos importa mucho el que dirán, el que va a decir la gente, y eso creo que nos limita muchísimo, y lo he aprendido mucho, no nos debe importar el que dirán, el que diga la gente, a ti lo que te tiene que importar, es ser feliz con lo que estás haciendo, con tus capacidades, creer en ti, en tu seguridad, en lo que sabes hacer, tener seguridad, es lo más importante, enfrentarse a cualquier reto que se te presente, y lo digo yo, que soy una persona extranjera, que llegó con una mano adelante, u otra atrás, de alguna u otra manera, crean en ustedes, en lo que pueden hacer, tengan muy claro lo que tienen, lo que pueden lograr, y una frase que yo tengo, es, si no emprendes, no aprendes, si no te enfrentas a esos retos, nunca vas a aprender, he tenido la oportunidad, hoy en día, de aprender tantas cosas, de editar videos, tenemos todo en la mano, tenemos hoy en día, tantas plataformas digitales, para investigar, para hacer cosas, no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar quietos, cree en ti, que tú puedes, tú lo puedes lograr. Oye, pues muchas gracias, por habernos acompañado, parece que no, pero nos aventamos una larguísima, y la sentiste, te dije que, no la ibas a sentir. Otra cosita Manuel, discúlpame, que te tome la palabra, quiero aprovechar esta ventana, realmente antes de despedirnos, porque algo que sí me inculcaron en casa, fue la gratitud, el valor de la gratitud, y yo quiero agradecer, ahorita aprovecho, esta oportunidad, para agradecer a todas las personas, que de alguna u otra manera, me han apoyado, han estado conmigo, en las buenas, en las malas, a la gente de Villavicencio, a la Corporación Cultural Danzac, a la gente que tengo acá en Bogotá, a las corporaciones en Venezuela, a mi familia, a mis conocidos, a mis amigos, a mis amistades, y pues principalmente a Dios, y a ustedes Manuel, a ustedes, por darnos la oportunidad, de nosotros los emprendedores, poder crecer, y de darnos a conocer ante el mundo, muchísimas gracias, de verdad, Dios les bendiga a todos. Mil gracias, y pues hasta el próximo episodio, de Experiencias Lanix. Chao, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.